bueno pues vamos con un pequeño regreso al pasado va a haber bastantes problemas a la hora de reproducir este juego pero bueno estamos con coderaintenka que salió en el último de los directos en su versión para playstation y bueno me dijisteis también está en pc y también está en español así que bueno pues al final con un poco de esfuerzo y con vuestra ayuda pues lo he conseguido y bueno aunque los menús están en inglés solamente tienen como un monólogo en castellano y bueno si podemos instalar el juego en castellano creo que todo saldría en castellano pero como no tengo ganas de poner una máquina virtual y esas cosas lo he puesto tal cual en windows porque es un juego que me vaya a pasar ni siquiera lo voy a jugar simplemente lo quería recordar también falla la música que si lo virtual hizo y lo pongo en una máquina con windows 95 o windows 98 o cualquier windows así más viejuno de la época funcionará sin problemas este juego no usa aceleración gráfica de ningún tipo así que va todo por software no vamos a tener ningún problema y piden 21 100 21 166 me parece que era o algo así de recomendado así que no son muchos requisitos y lo podemos con pc en por ejemplo ponerlo y tendría que funcionar sin ningún problema vamos a ver un poquito cómo es básicamente y nada recordar un poco el juego se llama coderaintenka y life en europa se conoció como life force tenka y ya digo aunque están ahí son en inglés y parece que está todo en inglés en la instalación que está en multidioma tiene varios problemas y podemos incluso poner en sistemas operativos nuevos como windows 10 que yo estoy aquí ahora podemos poner la música pero poner la música los controles de audio se rompen con lo cual te dice que por ejemplo pues vayas aquí y que el volumen de las voces lo subas esto se queda bloqueado al máximo y por los efectos no lo subas también los ajustes como quieras y después bajas el volumen general unas vamos que no me mola y no quiero enrolarme mucho así que lo escuchamos sin música total tampoco que sea gran cosa podemos configurar un poquito los controles espero que se graben bien las cosas porque digo que da bastante problemas el obs no lo capta bien y todo eso podemos reconfigurarlo y todo eso en configuración de pantalla como no usa nada de eso tenemos varias resoluciones la más grande es esta que tenemos aquí con 256 colores o 65.000 colores algo muy típico de la época yo lo he puesto en esta o sea del efecto ahora cuando entramos en el juego por aquí los menú son grandes ahora veréis que los menú se hacen súper chiquititos y vamos a ver un poquito qué tal está el juego los vídeos son ultra mega cortos de 45 segundos cada vídeo pero tampoco salen porque en esta versión por lo sabe o sea que algo ha salido mal en la creación de mi cuerpo el doblaje es lamentable me duele el cerebro es como si tuviera algo aquí dentro intentando dominarme tengo que luchar me recuerdas el terrible dolor y la debilidad que siento y hay cosas aquí no puedo pensar quiero destruir este lugar para evitar que sigan creando más cosas su arma me ayudará debe haber un núcleo central de energía en algún sitio seguro vale vais a ver una serie de cortes porque cuesta mucho que lo capte vale en muchos problemas bueno el juego es este de aquí estamos en una resolución pequeñita vale así que y este era el brillo no es el sonido bueno igual y bueno pues igual que el de play he remapeado un poquito los botones pero no tenemos nada más tenemos cambiar alma que lo tenemos arriba que casi no se ve y bueno pues vale me selecciono esa alma vale a single shot y bueno pues aquí este es el juego igual que el de play y bueno se mueve bastante rápido en esta versión creo que más de lo que desde de lo que debería y bueno no tenemos punto de mira pero bueno vamos disparando la verdad que se comporta más o menos el juego lo que decía antes del doblaje me recuerda a hay un juego de realidad virtual que es el no me acordará cómo se llama que es de zombies así que tiene un doblaje que lo habéis escuchado que todos se ríen porque es lamentable y este juego pues parece que tiene más o menos lo mismo esto no sé lo que coño es creo que se ha recargado a su lado no? vale tiene la especie de auto apuntado este ya digo no es que sea una maravilla pero bueno puedo cambiar de disparo? no puedo cambiar de disparo? no no parece no? no parece no? esta es la roja donde podíamos entrar vale vale vamos a ver simplemente un poquito eh osea no vamos a ver gran cosa vale todo esto está cerrado tenemos salto con el ratón es mucho más sencillo no? de controlar todo casi que diría que se ve mejor en play que en pc o igual creo que esta es la misma que que seríamos antes creo que si seríamos por aquí y vamos a la otra vale llave lila esta es azul que no podemos salir no? eh hostia vale mira arriba a la izquierda pone lo que lleva tenemos para correr eh? osea aún corremos vale mira eso es lo que hemos rodado antes y ahora podemos salir por aquí oh tengo un punto de mira ni me han dado cuenta pues eso es un bug ¿podemos cambiar de disparo? no mech osea osea a nivel de diversión la verdad que no tiene nada osea el juego es un juego que habría hecho ah esto esto aquí aquí ya estábamos ¿no? vale es que podría salir yo por aquí esto es un juego que quedaría cualquier persona mediocre vale básicamente vale 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 pero es bastante malo como podéis observar Por eso digo, no voy a malgastar más tiempo del necesario en forzarme a jugar. Haremos un pequeño vídeo. Y ya está. Pero no es un juego ni que merezca la pena mantenerlo, ni siquiera para intentar pasarlo. Proceso completo. Se supone que algo aquí habré que hacer, ¿no? No tengo barra de acción ni nada, ¿eh? O sea, ni botón de acción, nada, nada. No sé, es como si no hubiera nada aquí en esta dirección. ¿No faltará algo? Tampoco hay un mapa, con lo cual no sabes si... Esta es la lila, pero... No tengo ni idea de lo que hay que hacer. A ver, yo venía por aquí. Hemos pillado la lila. Ah, espérate, había una... Antes una puerta, ¿no? Aquí que no podíamos pasar. Esta azul. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, pero... Pensaba que por aquí... Pero no. He conseguido una lila, pero no tengo ni idea de... Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque... No sé... Exactamente... Lo que tengo que hacer. Aquí no podemos pasar. No tengo ni idea. El juego está... Es que es muy malo, tío. Creo que estoy bien... Estoy regresando por mis... Por mis propios pasos, ¿no? Aquí era donde nos habíamos encontrado la primera vez, pero no había puertas que podía pasar. O sea, no hay nada. Y aquí está todo cerrado. O sea, que yo no puedo subir por ahí. Pues no sé lo que tengo que hacer, la verdad. No hay... No tengo nada más. O sea... Y aquí tengo... No tengo ni idea. O sea... Pues yo creo que así se va a quedar el gameplay, eh. La verdad es que este juego es bastante... Bastante malo, eh. Es que es... Es... Tremendamente horrible. A lo mejor... Alguien... Pues claro, lo veía... Pero esto... Yo lo veo más como una demo, no sé. Es que no hay nada más. No... No sé lo que hay que hacer en ningún sitio porque no hay nada que yo pueda activar ni nada. Bueno, las puertas se abren solas cuando tú te acercas. Todo se activa solo cuando te acercas, con lo cual no sé exactamente lo que tengo que hacer. Esta es la de antes. Que salía por aquí. A no ser que haya una puerta. Bueno, un beso de respiración. Que no... Lo haya visto. Que parece que este será el generador. Pero dices... No puedo... Hacer nada. Ah, sí, mira. Vale, tampoco te... Tampoco te quedaba claro... Que eso había que romperlo. Pero entonces ya está, ¿no? Eso... Eso... Eso no se rompe, ¿no? No. Entonces... Lo... ¿Podemos hacer ya? Vale. No quiero salvar el juego. Ahora se va a romper. Jameson murió. Lo sé. Si es así... ¿Por qué oigo un eco de su vida en algún lugar? En mi cabeza. ¿Por qué siento su presencia? ¿Fue él quien me salvó de la conversión preliminar? ¡Oh, Dios! ¿Pero por qué no puedes salvarme ahora del dolor? Escucha. Escúchame. ¿Qué mal está hecho? ¿Qué mal está hecho? Estoy volviendo loco. Escúchame. Vale, tengo que hacer varios cortes porque si no esto no funciona. Bueno, pues... Bueno, un smile. Vale. ¡Oh, mira! Hay un tío. ¿Qué cojones? Vale. Pues bueno, pues este es el juego. Como veis, es que no tiene... No tiene... Muchos alicientes. No puedo saltar por aquí, eh. Ni subir por aquí tampoco. O sea, hay como muros invisibles. Tenemos el azul, ¿no? Que vamos a pasar por aquí. Claro, como ya sabemos que tenemos que romper eso. Esta es por la que habíamos venido, ¿no? Esto es un escudo. Roja. Vale. Tira, Zony, pues está jugando. Es por... Para ver si... Pasa alguna cosa, ¿no? Pero... Verde. No sé si me ha enviado por algún lado. No, si el otro. Aquí nos da el verde. Justamente es para estar aquí. Mira. Un escenario diferente. Tampoco es que parezca que tenga mucha de eso. Quizás más adelante se... Se volverá... Bastante raro. Al atacar. Creo que va acelerado, eh. Creo que va el juego acelerado. No... No tendría que ir tan rápido. Cuño, se ha quedado clavo. Pero... Claro, no tengo ni idea. Pero creo que también tenía problemas de velocidad. Y había que usar... Para los windows... No sé que la clava. Para los windows nuevos... Había que usar riba tuner o algo de eso para que funcionara. No puedo cambiar de arma. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Se queda clavado, tío. No sé. No sé. No sé. No sé. Exit. ¿Podemos salir sin...? Toma ya. Bueno, mira, no. Seguro buenísimo, ¿no? Tengo que moverme. Tengo que destruir este hotel para siempre. Vale, esto no se está grabando. No ha sido exactamente lo que había pensado. Vale, no sé si se ha... Bueno, eso creo que nos ha grabado la conversación, me parece. Pero bueno, esto creo que sí se está grabando. Hay problema, como cambiar la resolución y esas cosas, pues se grababa media. Pero bueno, creo que es suficiente. Para ver este jueguecito. Así que nada, este es Codename Tenka. Un juego muy malo en su momento y ahora también. No le veo ningún aliciente al juego en ninguno de los sentidos. Quizá, bueno, por los tiempos de espera que no, que ya había cosas mejores. Pero bueno, un juego más, ¿vale? De eso de la lista que salía ahí y que pasaba desapercibida, la verdad. Así que nada, decidme vosotros si lo jugasteis o no y qué os parece y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!